Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy amigos, quiero que veas con atención a estos indispensables gadgets tecnológicos para tu coche, los cuales facilitarán y te brindarán una necesaria y eficiente ayuda para esos momentos de mayor urgencia en cualquier lugar a donde vayas. Son dispositivos que sin lugar a duda harán que tus viajes sean más tranquilos y podrás tenerlos a un precio super económicos. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de nuestra web oficial en donde podrás ingresar y ver estos y muchos más artículos para tu coche en ofertas. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y no dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 tenemos a un transmisor Bluetooth FM. Este innovador dispositivo transmisor Bluetooth para tu coche te ofrecerá unos eficientes micrófonos duales mejorados incorporados y tecnología de reducción de ruido, esto con el fin de que puedas fácilmente realizar llamadas con manos libres y funciones de asistente de voz de una manera clara y sin interrupciones. Este transmisor está equipado con dos modos de conexión, en las cuales encontraremos Bluetooth, cable auxiliar y por tarjeta TF. Las más exclusivas es la conexión auxiliar de 3.5 milímetros, que le permitirá escuchar un sonido musical mucho más claro y dinámico. Además, está diseñado con tres puertos de carga rápida para admitir la carga de tres dispositivos inteligentes al mismo tiempo y contando además con una protección integrada contra sobrecorriente, sobre tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito. Este transmisor Bluetooth integra el último sistema de conectividad Bluetooth 5.3, que se puede emparejar con éxito en un solo segundo, brindándote así una experiencia mucho más rápida, estable y segura. Al mismo tiempo, la perilla multifunción ampliada puede ajustar el volumen, la modulación de frecuencia, las llamadas con manos libres y poder despertar al asistente de voz. Este práctico e indispensable dispositivo cuenta con una resistente base, la cual está equipada con un clic de ventilación y un diseño de luz LED de nueve colores. Además, es muy ergonómico y tiene una distancia de operación más cercana, lo que hace que su uso sea mucho más seguro y sin preocupaciones por la noche. Por último, presionando el botón B en la parte superior derecha, podrás activar el sonido de graves y el sonido estéreo envolvente. Y como si fuera poco, adopta la tecnología DSP de Hi-Fi de alta calidad para proporcionarte una velocidad de transmisión más estable y sin distorsiones. El precio por su parte, no supera los 23 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de nuestra web oficial abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios, en donde podrás ver este y muchos más gadgets tecnológicos para tu coche. En el puesto número 3, tenemos a un compresor de aire portable. Esta potente herramienta de inflado inalámbrica es una solución moderna para diversas aplicaciones de inflado. Se puede operar con múltiples fuentes de energía para un funcionamiento sin problemas. El dispositivo se puede alimentar a través de cargadores de coche de 12 voltios, fuentes de batería de 12 voltios y fuentes de alimentación de 220 voltios en el hogar. Este inflador de múltiple funcionalidad proporciona una alta presión de 160 PSI para un inflado mucho más rápido. Además, se puede utilizar para inflar varios objetos y también tiene un modo de baja presión y alto volumen que es ideal para inflar colchones de aire. Esta moderna herramienta de inflado cuenta con un manómetro digital que proporciona lecturas de presión mucho más precisas. Este compresor tiene dos interruptores de alta resistencia que se proporcionan para encender y apagar el dispositivo y seleccionar la fuente de alimentación. Además, cuenta con tres botones de tacto suave debajo de la pantalla para configurar la presión y las unidades. Algo muy destacado en este compresor de alta presión es que integra una función de apagado automático que detiene la presión cuando alcanza la cantidad deseada. Esta característica garantiza un funcionamiento seguro y eficiente para todos aquellos objetos que deseas inflar. Cabe destacar que este inflador inalámbrico es ideal para inflar neumáticos de automóviles y productos domésticos. Viene con una manguera de alta presión y un accesorio para una operación de inflado mucho más suave. Se puede utilizar para inflar pelotas deportivas, globos, neumáticos de coche o bicicleta, colchones de aire y piscinas inflables. El precio por su parte no supera los 100 euros a día de hoy y tendrás el enlace directo de nuestra web oficial abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios en donde podrás ver este y muchos otros gadgets tecnológicos para tu coche. En el puesto número 2 tenemos a un soporte para teléfono. Este compacto pero eficiente soporte es sin duda un dispositivo que nos ofrecerá confianza y seguridad de que nuestro teléfono estará bien sujeto durante nuestros viajes sin importar el estado de las carreteras ya que cuenta con un potente gel viscoso de 5 capas y un sencillo mecanismo de bloqueo de un paso para una fuerte succión en superficies lisas. Además brindará la seguridad de que permanecerá firmemente en su lugar durante giros, baches o conducción a alta velocidad. Está diseñado para resistir temperaturas de menos 40 hasta 194 grados lo cual lo hace una opción confiable para colocarlo en parabrisas o salpicaderos sin importar el clima. Con este dispositivo podrás disfrutar de una comodidad incomparable ya que cuenta con una articulación de bola giratoria de 360 grados y un brazo extendible que permitirá colocar tu teléfono en el ángulo perfecto para una fácil navegación, manejo de llamadas o disfrutar de una vista de conducción mucho más amplia. Con su almohadilla de alta densidad y alta elasticidad, brazos de succión sólidos y pies de apoyo resistente a los arañazos permitirá que su teléfono se mantenga firmemente en su lugar durante todo su viaje. Este soporte en especial te ofrecerá una gran facilidad de montaje de tu teléfono gracias a su sistema de liberación de un solo toque. Simplemente presiona los brazos laterales del soporte para bloquear su dispositivo de forma segura en su lugar y luego suéltelo con una mano. De esta manera podrás decirle adiós a los procedimientos complicados y disfrutar de una experiencia de conducción más segura y agradable. Este soporte con ventosa universal se adapta a la gran mayoría de teléfonos con sus pies de apoyo ajustables adecuado para dispositivos de 4 a 7 pulgadas. El precio por su parte no supera los 14 euros al día de hoy y tendrás el enlace directo de nuestra web oficial abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios en donde podrás ver este y muchos otros gadgets tecnológicos para tu coche. Y en el puesto número 1 tenemos a una cámara de seguridad. Tener una cámara de tablero con una cámara de cabina no solo proporcionará evidencia cuando alguien se está comportando incorrectamente dentro del coche sino que también funcionará como prevención. Usted estará asegurando que las imágenes de un posible problema o incluso un accidente se registren para mostrar la verdad. Este modelo de cámara en especial captura simultáneamente el frente de la carretera y el interior del coche con detalles claros en resolución de video HD a 1080p con 30 fps. La unidad cuenta con una pantalla LCD de 1,5 pulgadas para que puedas navegar intuitivamente por el dispositivo así como reproducir fácilmente las imágenes grabadas al instante. La cámara interior cuenta con cuatro discretos LEDs infrarrojos que proporcionan nitidez aún en la oscuridad. Además se activan automáticamente en función de la luz ambiental del interior del vehículo. La increíble nitidez de la cámara incluso en condiciones de oscuridad total garantiza la tranquilidad de los conductores de taxi y vehículos compartidos. Tanto si quieres registrar el número de matrícula de un coche delante de usted como si está ocurriendo algo importante en los laterales el ángulo de visión de 170 grados de la lente frontal hará el trabajo. El objetivo de la cámara de coche interior tiene un ángulo de 140 grados lo cual es suficiente para capturar todo el interior de su coche. Si alguien choca su coche o si un ladrón intenta destruirlo cuando está aparcado durante la noche la cámara se encenderá automáticamente y grabará un video al detectar el impacto. De esta manera le será posible identificar mucho más fácil a los posibles intrusos que desean atentar contra su coche. En caso de detectar un impacto el archivo del video se bloquea y evita que se sobreescriba. De igual manera el video se guarda automáticamente cuando se detecta un incidente. También se puede bloquear manualmente el video pulsando el botón de menú durante la grabación. La cámara de coche cuenta con grabación de bucle para que las imágenes más antiguas se borren para dejar espacio a las nuevas. La tarjeta micro SD es ampliable hasta 64 MB y viene con una tarjeta micro SD de 32 MB para que no tengas que hacer esa compra extra. Esta cámara también tiene la capacidad de grabar el audio de sus pasajeros durante el trayecto. Esto puede ser fundamental si hay alguna denuncia por acoso falsa o si necesita cualquier otra prueba de audio para protegerse de los clientes insatisfechos. La cámara tiene su propia pantalla que le permite ajustar claramente los parámetros del sistema de la cámara. En caso de accidente puede ver el video grabado directamente en la cámara y encontrar a la persona responsable del accidente a tiempo. Esta indispensable cámara de alta eficiencia le permite ajustar el ángulo de la lente hacia arriba y hacia abajo hasta en 160 grados inclinando la bisagra de montaje de la cámara. Además podrá girar la cámara interior hacia arriba y hacia abajo hasta en unos 110 grados con el fin de que puedas encontrar la posición que se adapte a tus necesidades de tomas interiores y exteriores. El precio por su parte no supera los 60 euros a día de hoy y recuerda que abajo en la descripción del video y en los comentarios tendrás el enlace directo de nuestra web oficial en donde podrás ingresar y ver este y muchos otros gadgets tecnológicos para tu coche.